bienvenidos amigos de youtube soy César González y hoy vamos a hablar de una canción nueva de striper bueno no tan nueva resulta que es la versión remix de to hell with the devil así es striper sacó una versión remix de la canción to hell with the devil y aquí vamos a escuchar dos pequeños extractos de esta canción para que ustedes la oigan resulta que yo no sabía que existía y más bien me tomó por sorpresa estaba yo revisando la página de patrón de striper y de casualidad me la encontré una versión remix de to hell with the devil y entonces la escuché y me pareció súper buena está súper cool no se tiene como como unos toques medio electrónicos modernos y de verdad como que le agrega un poco más de misterio a la canción que ya tú sabes de voz de por si tiene como como ese aire misterioso la cosa es que me pareció muy buena y vamos a escuchar el primer extracto qué les pareció buena verdad esta versión remix estuvo a cargo de jeff savage eres director digital de audio de hope media group él también es productor y compositor nominado a varios premios grammy y es coproductor de la canción by stripes we are healed que es la otra canción que striper tiene de manera exclusiva en su perfil de patrón bueno resulta que entonces jeff savage tuvo esta gran idea de hacer una versión remix de to hell with the devil y para eso contacto a striper para exponerles esta idea resulta que como las grabaciones originales de la canción no estaban disponibles lo que hicieron fue utilizadas las grabaciones de to hell with the devil pero de la versión del álbum de second coming y ya sentí me the recordings i was able to get the elements of the recorded version of the hell with the devil and pull the elements out and just start coming up with different ways to interpret this song and to be honest when i got the files i got really nervous because i the weight of how iconic this thing is right they have a lot of fans that are very loyal and this has to be done right and respectfully entonces como les conté yo me topé de casualidad con esta versión remix de to hell with the devil estaba ahí revisando la página de patrón y de pronto la vi y me puse a pensar bueno esta canción la subieron desde el 2021 y no le habían dado tanta pelota como lo hicieron con by stripes we are healed que ellos publicaron mucho diciendo que venía esta canción que era exclusiva y toda la cosa en cambio con esta versión remix de to hell with the devil como que no lo hicieron me puse a revisar y hay un post de ellos en la página donde decían que iban a sacar esta canción pero yo no lo vi yo no sé si alguno de ustedes vio ese post pero la cosa es que me tomó por sorpresa y me gustó mucho la canción oigamos esta otra parte que a mí me parece como súper súper buena bueno y es que suena buenísimo a mí me gusta mucho como como esa parte un poco medio electrónica que hace un balance entre esos retro y lo moderno y la idea de juntar to hell with the devil con estos sonidos bueno me parece excelente ahí jeff savage lo que le decía michael sweet es que ahora se está dando un renacer de esa música de los 80 así que tal vez ellos pueden utilizar esta versión como para para un programa quien quita imagínense stranger things que hicieran algo como lo que hicieron con este master of puppets de metallica que agarraran esta versión remix de striper y la pusiera en un episodio sería buenísimo y bueno la idea de jeff savage no es terminar ahí en su head with the devil él quiere también hacer una versión remix a calin año y una versión afri dice que ya tiene ideas de más o menos que qué cosas hacerles a estas a estas versiones remix entonces estaría interesante que es traipe le diera permiso de seguir explorando musicalmente y trayendo un poco de modernidad a estas versiones claro no es para todos los fans yo creo que hay quienes dirán que que no suena bien y que está mil veces mejor lo original pero es simplemente como experimentos experimentos que tal vez algunos algunos si les guste al menos a mí si me gustó me llama la atención porque esa parte de verdad esa mezcla del rock y con esos toques electrónicos suena buenísimo pero yo no sé ustedes qué les pareció que les parecieron estos dos pequeños extractos que les puse qué opinan de la versión remix y de un futuro tener versiones remix de calin año y de free bueno y no sé si lo había mencionado antes pero esta versión remix de to hell with the devil solamente se puede escuchar desde la página de striper de patrón así es es una versión de esas que striper está utilizando para incentivar a los fans a que se unan a esa comunidad entonces si ustedes hicieron fans de striper en patrón para escuchar la canción by his stripes we are healed sepan que pueden buscar también to hell with the devil la versión remix de jeff savage nada más vayan denle scroll para abajo para abajo para abajo y ahí van a encontrar en en los post de 2021 la versión remix de to hell with the devil escúchenla está buenísima y cuéntenme qué les pareció déjenme en los comentarios bueno este fue el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado cuéntenme en los comentarios que les pareció esta versión remix de to hell with the devil ya la conocían sabían que existían ya la han escuchado o los tomó por sorpresa igual que a mí si fue así déjenme en los comentarios y pongan césar a mí me tomó por sorpresa yo ni sabía que existía quiero escuchar la completa etcétera etcétera vamos a ver qué opinan todos ustedes a mí bueno ya les dije me encantó esa canción esa versión me parece interesante que empiecen a jugar con esos con esos sonidos y con con lo clásico y lo moderno cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan qué opinan al respecto de estos experimentos y bueno como siempre si les gustó el vídeo ya saben denle like compartanlo y los invito a suscribirse al canal para que estén atentos de los mejores vídeos que voy subiendo semana a semana muchas gracias gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima